...de una de las víctimas de esterilización quirúrgica. El ministro de Justicia, Fausto Alvarado, y la ministra de la Mujer, Annette Townsend, firmaron el acuerdo para una solución amistosa con la familia de María Mestanza Chávez. El 5 de abril de 1998, María Mamerita Mestanza fallece como consecuencia de haber sido sometida a una operación de ligadura de trompas en contra de su voluntad. Este drama hubiera permanecido en silencio, oculto, donde la palabra abuso significó esterilizaciones voluntarias, donde la palabra negligencia era equivalente a riesgo quirúrgico y finalmente donde la palabra mujer humilde significó ciudadanía de seguro. Quiero expresar que la reparación que hemos considerado de mutuo acuerdo en este acuerdo amistoso, si bien es cierto, de alguna manera mitinga, satisface y garantiza a la familia de María Mamerita Mestanza, siempre toda indemnización resulta insuficiente para reparar el daño. En este caso, hablar de 10 mil dólares por la pérdida de una madre para cada uno de los hijos y hablar de 10 mil dólares para la pérdida de una mujer para el esposo, obviamente no reparará en lo que ha sido este daño en su conjunto, pero sí significará una prueba clara que el gobierno dentro de sus posibilidades acude para poder reparar el daño conjuntamente con otros aspectos que tienen que ver con la seguridad y el pobedrío de los hijos de María Mamerita Mestanza.